¿Cuál fue el partido de la victoria? ¿Cuál fue el partido de la victoria? Es un equipo que juega totalmente diferente que Real Madrid, que juega a posiciones largas, que no arriesga tanto en juego como Real Madrid. Hoy nos ha salido bien, otro día hemos jugado un partido abierto y hemos perdido, podíamos ganar también. Pero yo me refería más al tema de la agresividad, atacando el árbol y demás. Te lo repito, no hemos cambiado nada, que otro equipo no nos ha permitido, otro día hemos jugado mejor evidentemente hoy que contra Caja Laboral. Pero no se pueden comparar partidos así, en esta manera, porque hay totalmente diferentes jugadores al lado contrario. Totalmente diferente calidad, totalmente diferente estilo de juego, defensa. Y yo creo que es incomparable. No, yo creo que nosotros intentamos siempre jugar partidos duros, intensos y hemos hecho otro día y hoy. Pero hoy hemos tenido mucha más frescura ofensiva, hemos atacado con más agresividad, hemos metido muchas más canastas que... que he sido por desperpejo de jugadores que otro día, pues es el juego así, ¿no? No sé si me explico bien. O lo sé, es que no me gusta comparar partidos. Sigues comparando partidos de Lucentum y de este, pues totalmente diferente ambiente. Juegas fuera de casa, juegas con un equipo que juega diferente. Y nosotros jugamos el mismo juego, mismo juego. Es juego de intensidad, disciplina en ataque, intentar correr siempre si se puede, pues otro día, un día te sale, otro no. A mí no me parece que es fracaso si anota 70 puntos. A mí no, yo no lo veo cosas así. No tenemos que anotar 80 puntos para jugar bien. Se puede jugar bien con 70, 65, si sabes qué haces. Me explico, es una manera de ver el baloncesto que ya sé que quizás no nos gusta a todos, pero, bueno, ojalá que todos los días metemos muchos puntos. ¿Me explico? Pero más importante es mantener el nivel defensivo y mejorarlo. Si conseguimos esto y no bajamos defensivamente, no me preocupa, a mí como entrenador, no me preocupa acierto o desacierto. Pero muchos equipos tienden a este nivel defensivo bajar. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible que lo subimos si es posible. En esto va a ser nuestro futuro. Bueno, un poco, es verdad, estamos jugando en casa, con público en favor, donde teníamos muchísima energía como para pasar momentos de apuro. Pero bueno, yo creo que hoy a global, clave ha sido en que dejamos un equipo como Madrid a seis asistencias, que es un equipo que juega muy fácil, que en el último segundo, dos cuartos, tiene una asistencia. Yo creo que esto sí que ha sido clave. Luego, cuando hay problemas en adelante, hoy hemos tenido jugadores con este desperpejo para ir a canasta con la intensidad de Markovic, Rafa Martínez. Pues luego, jugadores que iban detrás de ellos, cogían rebotes y ellos fallaban. Pues es muy importante. El principio de entrada de Víctor Claver ha sido muy buena, de Nick también. Pero vamos, yo creo que ha sido un partido completo de muchos jugadores. Yo creo que siempre se puede mejorar. El equipo tiene muchísimas ganas y muy buena actitud. Y esto es un paso que te permite pensar que puedes hacerlo mejor. Lo importante es que nos respetan las lesiones, porque hemos acabado con dos jugadores muy tocados a ver cómo es mañana. Y esto es importante para el ritmo de entrenamiento, para el ritmo de intensidad que tenemos. No estamos acojonados hoy. No, de verdad, nunca sabes cuándo puedes jugar bien. De verdad, hoy ha sido un partido que, vamos, no esperas que ganas sin apuros a Real Madrid, que está jugando en un nivel tan alto como ha jugado en últimas jornadas, vamos. Pero es como es. Quizás otro día con Caja Laboral esperaban que podamos ganar, y no puede ser. Es un deporte muy difícil para ver qué puede ocurrir. No tengo ningún problema con esto. El club ha hecho una sanción, los jugadores saben dónde están. Y nosotros seguimos adelante. Pues si lo repiten, va a ser otra de la hostia y que se va a reenterar. Pero es vale para todos, y para mí igual. Eso es un club muy serio que no puede permitirse ninguna chorada de los jugadores, ni de los entrenadores, ni de nadie. Pero no quiero hablar de esto, es un tema que está dentro del club. No sé cómo ha salido fuera, no me gusta que salen estas cosas fuera, porque es muy fácil. Pero, lo repito, es que no tienen... En todos los equipos ocurre esto. Tampoco es darle importancia. ¿Qué importancia tiene esto? Es que el día siguiente han trabajado como cabrones, y van a trabajarlo. Me explico, van a pagar su correspondiente multa, ya está. Que es bastante alta. Nos faltan muchas cosas, como a todos los equipos. Yo creo que cuando un equipo no tiene intensidad, compromiso, agresividad, pues se ven muchos más defectos. Nosotros sí que tenemos defectos, y muchos. Pero intentamos, con nuestras virtudes, con nuestra actitud, pues que no se vean tanto. Evidentemente, ahora tenemos una serie de partidos que si son tan importantes como este, Mareza es quizás más importante como este. A ver cómo reaccionamos en un campo muy difícil, con un equipo muy bueno, y que no tiene tanta repercusión mediática como este partido. Estos sí que son partidos que a mí como entrenador me parecen muy interesantes. Valencia Basket Club, desde 1986. Viu l'esperit taranja.